Invertir en bolsa, preparar su patrón, reservar el tránsito, consultar las páginas avances, hacer la compra, recibir información de su edificio, operar con su mano. Todo esto y mucho más a través de Ivertex, la nueva forma de comunicación que le permite disfrutar de todo el mundo de servicios sin moverse de casa. Y solo hay que pulsar, informes en el 9101010, Ivertex, el límite es su imaginación.